A continuación les presentamos a otro candidato a la Prefectura del Guayas, se trata de Luis Alvarado. Luis Alvarado, buen año, tiene 61 años, es agrónomo y su experiencia ha sido como director del Movimiento Montuvios del Ecuador. Representa a Pachacútic, lista 18. Entre las propuestas de Luis Alvarado, buen año, candidato a la Prefectura por el Movimiento Pachacútic, es tan fortalecer al sector agrícola y trabajar en la red vial. Carlos Julio Grumendi con los detalles. Luis Alvarado, buen año, llega a su oficina y antes de iniciar a preparar las reuniones, se coloca su hipala, que es el símbolo de la resistencia de los pueblos indígenas latinoamericanos. En esta ocasión su participación va por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacútic. Fue un clamor de los pueblos montuvios, un clamor de la gente campesina, de la gente del agro, de tener un candidato propio en el próximo proceso electoral. Luis Alvarado se enfocará en sacar adelante al sector agrícola, pues considera que ha permanecido abandonado. Asegurando además que tiene el conocimiento y la experiencia. Lo que hay que hacer es poner en marcha todo un plan que consiste, primero, en dotar de semilla de alta calidad, de alta productividad, resistente a plagas y enfermedades. La red rural es otra de las ventas del candidato. Vamos a dotar, vamos a entregar una planta de asfalto a cada cantón de la provincia del Guayas, a excepción de Guayaquil, menos de 30 millones. Otra de las propuestas es la creación de microempresas, las mismas que serán fortalecidas con todo lo que se produce en la provincia del Guayas. Cuatro mil talleres de producción artesanal especializados en Toquilla, Mocora, Tagua. Este personaje manifiesta que tiene todo el deseo de llevar su experiencia y sus proyectos a la prefectura del Guayas, para un cambio en general, informó Carlos Julio Gurumí.